...en la prensa y todo, que tenían que buscar un culpable, que era, ¿quién es alguien? Y ellos le entonces pongan todo el peso de la ley para mostrarles ellos los hombres, ¿no? Y les cogen a antes de ellos, a los judíos, a los judíos. Entonces, como era un caso tan sonado, que es una fuerza armada, que se movió todo el periodismo internacional, ahí se alzó, a los judíos, a los judíos, a los judíos, a los judíos, a los judíos. Y luego lo matan a la isla Alcatraz, a la isla del diablo, y ya simplemente hay muertos. ¿Qué sucede, como si un año después, un periós, un escritor, Emilio Sola, era del caso? ¿Por qué? Porque, claro, ellos hicieron ese juicio, de esa manera se están limpiando la reputación de las Fuerzas Armadas, queda todo ahí. Pero, si vean periodistas, escritores, todo investigando, Emilio Sola se entera de Alfred Dreyfus, ¿sí? Y del juicio que le han hecho y de todo eso. Entonces, se entera de todo. Todo, 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 hace todos los estudios, recopila todo y escribe una obra. Se llamaba Yo Acuso. Más a los de la cara, estoy. Están los generales, los líderes francés. Y la justicia que se hizo con Alfred Dreyfus. Por eso que Alfred Dreyfus termina regresando a través de la isla Alcatraz. Todo era falso, fue. Y tuvo que huir, Emilio Sola tuvo que huir porque le iban a matar. Tuve que escaparse de Francia. Pero ahí mostraron el poder que tiene la palabra Que tumbó todo un imperio que tenía de corrupción Solamente, dice Un hombre sin armas naturales Solo con su pluma Y ahí publicó el libro Una vez que lo publicó no sabía cómo desaparecerlo Ya la gente le dio el libro Y toda la población se levantó Pero qué sucede En esa ceremonia estaba Teodoro Herz Mirando la escena Cubriendo la noticia Ahí tomando las notas La pasaba bien Su familia era una familia poderosa económicamente La Casa de Lejos Hacían préstamos y todo Entonces Y luego Están en eso Y como la población sabe Presenta que ha sido un judío malagradecido Que Francia lo ha cogido Y no sé y no sé cuánto Y en ese tiempo Francia era la capital De las mentes más cultas de todo el mundo Francia Porque ahí se dio los derechos humanos Todo En París Todo ahí Entonces pero qué sucede Ahí dicen la capital más culta Donde los derechos humanos Y todo Empezó Empezó a decir Alguien a hablar Muerte a los judíos Lo escucharon Y luego otro Muerte a los judíos Y luego otro Cuando de pronto Era un grito Que hacía tronar todo Muerte a los judíos Muerte a los judíos Eso los acudrió De otro ejército Ahí se dio cuenta Que él también era judío A ver si se da cuenta Porque él era judío Pero su raza judía Nunca pensó en eso No nunca lo consideró Dice que Por eso ellos dicen Sufrió una metamorfosis tremenda Dice Porque entró como periodista Y salió como profeta De esa reunión Porque ahí dice Se le abrió el cuadro Recordó Como es periodista Un hombre de letras Se sabía todo lo que Lo han hecho a sus judíos Los dos mil años Se sabía la masacre Del siglo XV En Polonia De medio millón de judíos Y Roma masacraba a judíos Porque si no llovía Hay que matar judíos Para que lluevan Si veía mucho Hay que matar judíos Para que ya no lluevan Una enfermedad Hay que matar Los judíos son culpables Los judíos y los cristianos Esos son los pueblos Que por dos mil años Fueron masacrados Cuando Teodoro Escucha eso Dentro de su mente Recuerda todo Y se establece todo el cuadro Nunca el odio Dice antisemita Porque ellos vienen de ser El odio antisemita Nunca va a parar La única salida Es que volvamos a ser Una nación Volvamos a tener Nuestra propia patria Nuestro propio estado Entonces él Es el que lo llama El estado político Es la única salida Sale de ahí Y lo esperó Ahí ese mismo día Empezó a trabajar Empezó a trabajar Y empezó a poner Todo su dinero Toda su fortuna Toda su vida Su salud hermano Se lo acabó en 10 años Un hombre saludable Un atleta Solo 10 años resistió Porque ni dormía Por eso lo llamaron El cometa Porque usted lo veía aquí Más tarde Allá más Ese hombre Por todo lado aparecía Porque le puso una pasión Para el proyecto Del estado judío Que se iba A cada país Tocaba la puerta De cada millonario Les presentaba el proyecto Con una pasión Si, si, si Decían Si iba Él se iba Se animaban Los convencidos Se animaban Si iba Él Conversaban con otros Se volvían a se animar Y no apoyaban Pero era tan El respeto Que adquirió Que en 1800 Cerca de 1890 1895 creo Él convoca El primer congreso judío Después de más de 3000 años Y lo hace en Basilea En Suiza Y como sorpresa Dice Todos los judíos del mundo Acudieron ahí Y ahí es donde Él les presenta El libro Con el nombre El estado judío Él ya tenía el escudo Que va a llevar a la nación Tenía la bandera Tenía Venía Todos los símbolos Patrios Las leyes de Israel El libro nacional Todo Bueno Cuando Israel Ha sido nación No cambió nada Lo respetan tantos Deodoro Gers Que nada cambiaron Nada cambiaron Pero en su día La gente lo veía Se emocionaba Pero no Lo apoyó como debe ser Formó el banco Que reunía recursos judíos Para comprar tierras allá En Israel En la mañana Mirar como están las tierras en Israel En la tarde estaba en Francia En la noche estaba en otro país Era pero Diez años resistió Hubió de un paro cardíaco Que no resistió ¿Qué? Los otros pedazos Sí Y ahí tomó el movimiento Chain Weissman Él tomó el movimiento sionista Se llamaba Y cuando él tomó el movimiento Era uno un químico Chain Weissman Lo que a él le valió Que en la primera guerra mundial Dicen los ingleses Se les acabó la pólvora Y dicen que ellos necesitaban En menos de un mes Necesitaban tanta cantidad de pólvora Y toditos los laboratorios Nadie le dijeron Que eso es imposible Que esa cantidad En tal fecha Nadie Chain Weissman aprovechó Esa oportunidad Y yo lo hago Y lo hizo Luego todo Todo el gobierno inglés Fue y le dijo ¿Qué quieres que hagamos Por ti? ¿Cómo te podemos recompensar? Porque de esa manera Inglaterra ganó la guerra Ahí en Medio Oriente Porque antes de la primera guerra mundial Todo en Medio Oriente Era gobernado por 500 años Por los turcos El imperio turco Entonces Ahí Inglaterra Gana esa batalla Entonces van los ingleses Le dicen a Chain Weissman ¿Qué hacemos por ti? Por favor Dinos Y él le dice Quiero Una patria para mi pueblo Y ahí Firman el tratado Balfo El general inglés Que compromete A Darles Ayudar a ese proyecto De Chain Weissman Pero la presión árabe En 1929 Inglaterra Redacta Un libro blanco Hice un libro Un libro blanco Se llamó Que el compromiso Con Israel Queda a tu lado Por eso Sustió el movimiento Terrorista De los judíos Para votar A los judíos De Medio Oriente Este hay en los ingleses Porque Inglaterra Los árabes Lo presionaron Por el petróleo árabe Inglaterra se vendió Por eso Que ya en la segunda guerra mundial Los alemanes Lo mataban Y los ingleses No lo dejaban entrar A Palestina Por eso dice Alemania nos mata Inglaterra No nos deja vivir Fue terrible Entonces Entonces Cuando Ellos ya regresan En la segunda guerra mundial Los votan Porque era tanto Era tan sobrenatural Porque era pequeñito allá Pero allá había El terrorismo judío Contra Inglaterra Que hermano Tenían Cien mil soldados ingleses Entre un grupito Que los judíos En total No eran Cinco mil De diez mil Poca gente Pequeño el territorio Pero dice Que ellos Ellos Pasaban las armas Se fabricaban sus armas Y de todo Y haciendo tanto La vida imposible Inglaterra Pasa el caso A las Naciones Unidas En el 1947 Porque Inglaterra Quería ya Actuar Dice Había un problema Que ellos Simplemente Podían Acabar a todos los judíos Son pocos Cien mil soldados Pero dice El mundo entero Estaba Asustado Porque acababa De pasar el holocausto Quienquiera Solo el mundo entero Estaba Del lado De la víctima Que era Israel Y esa presión Le impedía Inglaterra Exterminar A los judíos Dice Que ellos Se disfrazaban De árabes Llevaban carros Con dinamita Y todo Pero eran ingleses Y hacían volar Establecimientos Jodidos Todos Porque directamente Como ingleses Como una nación Un imperio El imperio británico Luchando con un grupito De ciudadanos De civiles Pues era un crimen De ley sumacinante De las Naciones Unidas Esa presión Hace que Inglaterra Lleve el caso A las Naciones Unidas Pero ellos Estaban seguros Que a las Naciones Unidas Les van a decir Les autorizamos Que ustedes solucionen Ese problema allá Porque ellos Si es un problema Por causa de que El petróleo árabe Abastece al mundo entero Pues no De cortibre y todo No nos conviene El problema con ellos Y todo Bueno Inglaterra esperaba eso Pero los judíos Encarcerados por Chaigo Ivan Que ya estaba anciano Ya estaba en cama Y desde ahí Ya en cama incluso Ya que apenas Se podía más Estar en cama Que pudiera caminando ¿Sí? Empezaron a A poner Le iban a poner A votación ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Sí? Que Inglaterra se retire Israel Se reparte el territorio Con los árabes La partición Y según todas las encuestas Había bastante ya Estados Unidos Encabezaba El que iba a apoyar eso Todos contentos de ellos Después que echa para atrás El presidente de Estados Unidos En las Naciones Unidas Que echa para atrás Después que apoyó ya A la partición Chaigo Ivan Fue a Porque era su amigo Era amigo de Chaigo Ivan Eran amigos Me parece que era Truman Creo El presidente Y no lo quiso Recibir Al final lo recibió A hablar Y dijo No puedo hacer nada Es que yo no autoricé Yo di otras órdenes Yo di que apoye Pero yo no sé Que ha pasado ahí Dice Si hay tan poderes Tan de interés Y ahí donde Chaigo Ivan Manda el mensaje A Ben Gurion Mira le dice La historia nunca Te perdonará Si pierdes esta oportunidad De proclamar La independencia de Israel Y ahí donde Ben Gurion Se separa Y dice Si hoy decidimos Y perdemos No habrá sobrevivientes Que nos reclamen Todos moriremos Pero si hoy no decidimos Y sobrevivimos Nadie nos va a perdonar Esta oportunidad Es peligrosa Es bien peligrosa Porque dice que tenía Tenía 52 de posibilidades Era demasiado Abismal La diferencia Pero esos hombres Que vivieron tanta pasión Porque Ben Gurion Se dio cuenta Que todos ellos Se acobardaron Lo convencieron Al mismo Al mismo Este Que Ben Gurion Tenía su brazo derecho El ministro de economía Y todos ellos Lo convencieron A la misma gente De Ben Gurion Que no se adige Porque Estados Unidos Es una presión tan tremenda Si ustedes proclaman Su independencia Los dejamos solos Y el único amigo Que tenía Estados Unidos Y dos proclamen Y mandaban cartas Y llamadas Y cuando Ben Gurion Se dio cuenta Que él Estaba de acuerdo A Ben Gurion Iba a votar Porque sí Y otra que era Pero Vanatti Que era Golda Meier También iba a votar Que sí Pero los otros Eran dos Que iban a votar Que no Ya se Ben Gurion Dice No podemos dejar En esta decisión Tan trascendente No podemos dejar La fe fuera de escena Por lo tanto Es justo Que un representante De nuestra fe Un rabino También tenga votación aquí Y se va y busca Un ultraortodoxo Uno que no quería Pero en nada Solo en la promesa De Dios Y con ese voto Ganaron Solo con ese voto Ganaron Porque la prisión Era tan grande Hermano Por eso Cuando tú miras Cómo Israel Fue y nació Y el profeta Dice Es la señal Más grande De que la redención Esté en escena Y es la señal Final Cuando reveresca A Israel Prepárate Levanta tu cabeza Hacia arriba Deja de mirar A la iglesia Cuando uno ve Cómo ha logrado Y el mismo proceso Es para la novia Solamente que ellos Tenían una presión física Ahora tú te presionas Tú presionas En el trabajo ¿Qué pasa contigo? No estás viendo Como debes leer No estás estudiando Como debes estudiar No estás oyendo Estás distraído Tú mismo tienes que presionarte Por eso David Presionaba a su alma ¿Cómo decía David A su alma? Hoy alma mía ¿Por qué te afliges? Amaba Jehová Hoy Amaba Jehová Así el mismo le... Vamos a ir a alabar a Dios Seguro el alma no quería Vamos a ir a adorar a Dios El mismo era una presión interior Una lucha en la batalla Es conforme a mi corazón Porque toda la tumba fácil No tengo que luchar La presión lo hace uno Si no lo hacemos nosotros La presión Que otro jefe se presionó solo Sean Guayman Ben Gurion Y todos Todos ellos se presionaron Ellos mismos ¿Sí? Por eso dice que cuando Ben Gurion Dijo Vamos a multiplicar el presupuesto Del servicio de inteligencia Por 10 Le dice En el servicio de inteligencia Era en lo que más gastaban Porque Ben Gurion dijo Hay una sola manera De ganarle al enemigo ¿Cómo? Por sabiduría Ser más sabios que ellos Por inteligencia Por inteligencia ¿Por qué? Porque En número ¿Sí? Dice En territorio son 51 Los ganan 50 veces más En habitantes más Porque ellos eran como 200 millones Son los 200 millones de alrededor Ellos eran como 15 millones Son ahorita Antes eran pues 10 8 millones 5 millones Para 200 Por eso dice que a un general inglés Le preguntaron ¿Qué piensas de eso? Mira dijo Según mi capacidad de general De haber participado en guerra La segunda guerra mundial Y todo No le veo Una sola posibilidad Que Israel gane Es en mi entendimiento Pero dijo Ahí en mi corazón Otra cosa Que no te lo puedo explicar No sé por qué Pero algo adentro me dice Que Israel no va a perder Pero mi entendimiento Me dice Que no hay forma de que gane Y le dice ¿Por qué? Miras a esos muchachos Dice Ninguno jefe de nadie Pero todos Dice Cuando tú lo ves a ellos Moverse y actuar La verdad Dice Si tú lees la Biblia Vas a ver Es el mismo David Otra vez aquí Dice El mismo Sanzón El mismo Gedeón Son gente que ya No cree en la derrota No cree en el miedo Piensa en hermano Si cuando ellos Logran Lo mandan a unos jóvenes A conquistar allá Una tierra Estratégica Porque era una parte alta Si los árabes Lograban conquistar eso De ahí Hacia abajo Todo abajo Estaba la población Era un punto clave Pero era terrible Era desierto Era muy difícil Entonces ¿Cuántos jóvenes Están dispuestos a asumir Ese reto? Dijeron Cuatro años Trabajar sin parar Cuatro años De día y de noche Etción Si Etción Si Masada ya fue Ya en la Guerra de los 6 y 10 Creo que ahí Lograron Recuperarlo Pero Etción Entonces ellos fueron Le ponen Etción El kibbutz de Etción Justamente Cuatro años Dice de lucha Ellos dicen Que hicieron un juramento Si nunca nosotros Pensaremos Ni siquiera Ni siquiera pensaremos Dejaremos que se nos cruce Por la cabeza El momento y la divertimos Sin ver esta tierra Florecer Si Si esperamos al Mesías Tenemos que hacer Florecer este desierto Y trabajar Dijinoche Por despedregalo Primero Primero hay que sacar De las piedras Para hallar tierra Porque es puras rocas Pero dice Cuatro años Después empezaron A aparecer La primera naranjita Cargaban el agua Al hombro Era terrible Era terrible Cuatro años Todo Pero justamente Ahí En cuatro años Ya es 1948 Si Y los ingleses Van ahí A de kibbutz Porque dicen Lo primero que van A masacrar Es ese kibbutz Porque por ahí Si no hay por ahí No hay por donde entrar Y dice Y los judíos Como no eran nación No podía ningún estado Venderle armas Porque el estado Negocia con el estado Israel no es un estado Por más plata que tenía No podían comprar Ni una sola arma Como estado Entonces todas eran Las armas que lograban De una manera ilegal Pero no lo podían hacer pasar Porque Inglaterra Controlaba todo Entonces Ben Gurion Hizo compras Y todas sus compras Lo almacenó en Europa Dijo La guerra cuando empiece Depende Lo rápido que lleguen Nuestras armas Y había bloqueo De Inglaterra En todo el puerto Entonces era una guerra Que hacían por todo Porque los árabes Compraban Como son naciones Y compraban ¿Qué hacían ellos? Lanzaban como usos Al mar Para hacerles explotar Esos barcos Que iban llevando Las armas a Inglaterra Los hacían explotar Que ayudan en el mar Las armas Si yo no puedo comprar armas Tú tampoco vas a Tampoco Era una batalla Hermano ¿Qué hicieron? Entonces ¿Qué sucede? Inglaterra Compadecido Va y les ofrece A este kibbutz Sobre todo A este kibbutz Va y les ofrece La oportunidad De evacuarlos Porque le dicen Vienen con tanques De guerra En ese tiempo La aviación Estaba recién Y había participado En la primera guerra mundial Posiblemente Venga con aviones Pero digamos que no Le dicen Que Arabia Pero vienen tanques De guerra ¿Qué le vas a hacer Con tus cuchillos Con tus piedras Con tus ondas Con tus botellas Esto va a ser una masacre Si es que fueron Y les ofrecieron Ellos mismos Escoltarlos Que salgan de ahí Porque ya estaban rodeados Ya Solo esperando Que si Israel Declara su independencia Explota todo Porque los árabes Esperaban que Israel Sea nación Siendo nación Las naciones árabes Lo pueden declarar La guerra Pero si no es nación Entonces nada más Llamaban generales Retirados Que no sea oficial Y los entrenaban Les daban armas Para que el ataque Sea pero no oficial Porque si es una Oficial Una nación Atacando civiles Entonces Pero ellos listos Si Israel declara Su independencia Ahora oficialmente Le declaramos la guerra Se prepararon para eso Entonces los ingleses Le proponen Evacuemos Nosotros les escoltamos Retírense de ahí Porque eso simplemente Es un homicidio Y ellos dicen Les dolía tanto Cuatro años Que han luchado tanto Y ahora ya están viendo Sus primeros cosechas Sus primeros árboles Sus casitas Y todo No es que tenían Que retirarse Porque si empezaba la guerra Si Eran masagrados Entonces lo impactante Es que ellos Conversan entre ellos Y le dicen A los ingleses Los llaman Que vayan Los ingleses contentos Porque dicen Van a evacuar Van a evacuar Si Todo el ejército Se movió un convoy Para evacuarlos Y cuando llegan Le dicen Van a evacuar No Le dicen Solamente los bebés Los bebés Y los niños Nada mas Hasta 6 7 años Porque los de 8 9 años No querían eso Y por qué Le dicen Díganos una razón Por qué Si no tienen Una posibilidad De ganar Van a morir Si le dicen Sabemos que vamos A morir Pero sabe Dice Unos meses atrás 6 millones De nuestros hermanos Acaban de morir Y no sabían Por qué morían Ellos no sabían Por qué están muriendo Nosotros vamos a morir Pero ahora si sabemos Por qué vamos a morir ¿Sabes por qué? Porque llevamos Esta Jerusalén Y vamos a morir Por defender Jerusalén Y le citaron La escritura Si me olvidare De ti Jerusalén Que mi lengua Se pegue a mi paladar Que mi extra Me falle Si de ti Me olvidare Los ingleses Simplemente No tenían nada Que decir Evacuaron Solo los bebés Y solo sobrevivieron Dos personas Fue una masacre Pero de verdad Ah, hubo un masacre Todos los jóvenes Y mataron a bastantes jóvenes Mataron Todos los mataron A todos A los judíos A todos los judíos Solo sobrevivieron Dos Pero ya Todo malo Ya moribundos Que los hallaron Entre los encombros Pero ha pasado Como 30 años Creo Dos bebés Que habían sobrevivido Le enseñaron Que habían sido evacuados A esos bebés Les enseñaron Tu papá Lo llevaron allá Todo es secado Pero aquí Aquí tú naciste Tu mamá Tu papá No quiso dejar Este lugar Porque para ellos Esto era estratégico Para Israel Lo defendieron Su sueño Era hacer reverdecer Esto Hacer este lugar Como un lugar fuerte Para Israel Han pasado los años Dice Sion Ahorita es una De la fortaleza De Israel Estos niños Regresaron A continuar Lo que sus padres Habían empezado Y le quitaron Y ellos ¿Tienes tierras No se las quitaron? Lo bendiga Hubo la guerra La batalla Pero Israel No perdió La batalla Logró su independencia Pero seis años después En la guerra De los seis días En el año 66 Días de la guerra Israel Cuatro pica Su territorio Entonces digo ¿Qué es admirar El retorno de Israel? Es el mismo plan Para la roya El mismo Solo que no estamos Esperando una presión Ni una batalla natural Sino una sobrenatural Una Claro Una Bienvenida Bienvenido Un día Bamba La presión Gloria a Dios Amén Dios la bendiga Por eso cuando yo Mira yo me interesé Mucho en conocer Lo de Israel Cuando el profeta dice Cuando yo vi El regreso de Israel A mi me reconvirtió Yo sabía que el profeta No habla cosas por hablar Porque una persona Realmente que Ama la verdad Vive la verdad Y ya no exagera Las cosas Entonces dije ¿Pero qué vio él? A un profeta No le impresionan A cualquier cosa Porque ansia No, no Yo la vine ¿Por qué necesito libros? ¿Sí? Pero cuando uno Empieza a mirar eso Y el profeta No dice El regreso de Israel Es la fiesta de las trompetas Y lo que hace Fiesta de las trompetas Para Israel Hace voz de aclamación Para la novia La misma escena Entonces esa batalla Dice el profeta Para salir del sistema errado De doctrina cerrada De ideas erradas De sentimientos errados Pensamientos errados Israel le costó mucho Por ejemplo Cuando lees el libro De Jerusalén Yo lo veo Yo no solo lo veo Como una historia Yo veo cuando Era la batalla Específicamente por Jerusalén Los árabes decían Jerusalén Es el objetivo Pierde cualquier otro Otro pueblo Pero Jerusalén Lo conquistas Y los judíos Dían Perdamos cualquier otro pueblo Pero no Jerusalén Por eso Dejemos la batalla Por Jerusalén Toda la guerra De Israel En realidad Para Jerusalén Hermano Esa gente Luchaba Más allá De sus fuerzas Era impresionante Sin armas No tenían soldados Que los releven Cuando tú miras La batalla A Jerusalén Yo lo miro Y veo Es la batalla A Jerusalén Es un tipo De lo que es La novia El diablo Somete Es la novia Pero Dios También somete Es mantenerla libre Lo sitiaron Hermano Lo sitiaron Y ahí es donde Hubo jóvenes Que habían Emigrado A Estados Unidos Se fueron Eran especialistas En nutrición Y todo Empezaron a sacar Cuánto es lo mínimo De cantidad Para que el ser humano No se muera Solo sobreviva Para racionar el alimento Y de esa manera Y ya no había Se les agotó Dice que empezó Los bloquearon El agua Que no llegue Que hizo Dicen un tiempo Cuando no había lluvia Lluvió Y ellos empezaron A abrir pozos Todo para almacenar Esa agua Ya no había Alimento Dice que la lluvia Hacía nacer En las paredes Ciertas plantas Como lechugas Algo parecido Por todas las paredes Por todas las piedras Por todas las plantas Y de esa manera Sobrevivieron Israel llegó a ser nación La señal más grande Pero lo que les costó O sea Cuando ya se rendían Cuando ya no había posibilidad Allá aparecía Una ayuda sobrenatral Y cuando ya Por eso dice ellos Como peleaban Dice que ya nada más eran Como cuatro soldados Quedaban allá Pero ellos disparaban aquí Se corría Iban por allá Por allá Por todo lado Entonces la gente Sacaba su conclusión Por lo menos son veinte Son tres Y esa batalla Era tan tremenda Que no se veía Y al final Empezó a presionar Las Naciones Unidas La iglesia católica Entró como mediadora Y eso Y esa mediación Era Consistía en que Alto al fuego Cese al fuego Un cese al fuego Que paren Que por favor Hagan un alto Pero no la batalla Por que no se vengan A través Y cuando acepta El general Árabe Cese al fuego Y van a presentarse Los soldados Para firmar Todos los guerreros Ahí Los árabes Llegan por cantidad De gente Hermanos Solo llegan cuatro Soldados Dice que si árabe Le dolía la cabeza Si hasta piedras Lo hubiese matado Porque acepté Porque si no Si ellos No firmaban eso Era que Si ganaban la guerra Y como no lograron Hacerlo rendirse Entonces Se partió Una parte judía Una parte árabe Entonces Que tiene que ver Eso el profeta Dice La señal más grande Del plan de redención Es Israel Siendo nación Entonces Entonces Ves esas cosas Y luego ves Que ese mismo plan Es para nosotros Solo que para nosotros No es por presión Ahora si queremos presión También se nos va a venir Pero esa es la gran tribulación Entonces ¿Qué es? La presión No lo viene de afuera La ponemos nosotros Te das cuenta Que él lo obligó A Eliseo Irse con Elías Que ha sido diferente Si alguien está zarando Ah vengo Papá Lo hubiese matado Sus wey Lo hubiese roto Sus zarados Lo hubiese encorrido Bueno Él decidió Voyme con Elías Pero él es el que mató Sus wey Él es el que destrozó Sus zarados Para no volver ¿Quién se está presionando? A no volver Ahí se pone Él mismo Él mismo Así hace a la novia ahora ¿Te das cuenta? Mira 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 Que deó Empieza a presionar Y decir Señor Es cierto Yo voy a hacer eso Ayúdame Señor Ayúdame Está bien Señor Que el vellón Este húmedo Con el rocío No señor Ahora que el rocío Esté solo alrededor Y el vellón de lana Nada Era buscando presionarse Buscando convencerse No bueno Si el señor quiere Que me dé fe Pues no Pero los que fueron El tipo de la novia Ellos se exigieron A lo máximo Y cuando ya no podían más Yo le dije Está bien Te voy a ayudar Toma a tu siervo Y ándate al campamento Del enemigo Y cuando se fue Oye Le dice Me acabo de despertar ¿Qué? Soñó un sueño Un pan de cebada Venía de la montaña Y al campamento De nosotros Lo destrozaba Lo dejaba polvo Y la misma interpretación Viene al otro Le dice ¿Sabes qué? El espada Deje de ¿Qué? Que de uno Nunca he vencido guerrero Era un muchacho Como él dijo yo El menor de todos Pero ¿Cómo es que la inspiración Me dijo? El espada de Gedeón Nos va a acabar Y Gedeón escuchando ahí Vamos dice Ahora sí ¿Y cómo vamos a pelear? Tomen cántaros ¿Qué? Enciendan las teas Ahí en el cántaro Y luego Todos con trompeta Soldados Sin espadas Sin armas Con un cántaro de barro Con una antorcha Dentro del cántaro Y con una trompeta ¿Qué clase de batalla? Humanamente ¿Sí? ¿Quién había querido Pelear esa batalla? Era suicidio ¿Sí o no? Pero Gedeón se apresionó Hasta llegar Creerle a Dios Ahora lo obedece Como Pedro Es que toda la noche No hay nada Pero Después de oírte Predicar Ya sé que no hablas Cosas por no hablar ¿Sí? Le dio crédito Le dio honra A su palabra ¿Por qué? Porque él Trabajó Y creció en un hogar Donde todos los días Se hablaba del Mesías Entonces es igual Gedeón presionó Se presionó tanto Hasta que llegó a esa convicción Cuando llegó a esa convicción Solamente tocaron Nomás Y lo único que hicieron Fueron a recoger El botín Hermano Ahí es donde empezó El ministerio real Del profeta Pero eso fue La obra de evangelista Milagro Señal Salió desde el 47 Dice El profeta Le encontró el ángel Y a Israel Declaró su independencia Ahora sí Salgo Un mensaje Eso me impactó Porque dije ¿Cómo puede ser Dios Pendiente de eso? Nosotros los que nos llamamos cristianos No nos importa Lo que a Dios le importa Mira el profeta dice Tú tienes que mirar Si eres la novia Tú miras Como La actitud del novio El profeta dice Azenat Azenat Nadie más sabía Los secretos de José Solo Azenat Desposa gentil Los demás José Hombre poderoso Pero Azenat Si sabía Cómo José sufría Y la Biblia nos narra Un pedacito Dice Cuando estaba en la cárcel Le dijo al otro Que iba a ser libre Del vino Al copero Le dice Yo no he hecho nada Para estar aquí Me han hurtado De mi pueblo He sido traído No he hecho nada Por favor Háblalo al rey Por favor mío Él estaba angustiado Pero luchaba Y peleaba Para nunca doblegar Su fe Todas esas angustias Él lo comparte Con Azenat Ella sabía Todo eso Los demás no veían Por eso dice Cuando los hermanos Vinieron Los demás veían Pero dice José lloraba José se obligía Ella sabía Dice Una cosa sabía Azenat ¿Qué siente José Por sus hermanos? Azenat lo sabía Azenat sabía Cómo él sufre Por su familia Cómo él sufre Por sus hermanos Dice Y la novia Es Azenat Es tipo Dice De la novia gentil Que está mirando A José Sufrir por sus hermanos Los israelitas Para los demás Los hermanos no valía Pero para José sí ¿Quién sabía Entonces ese dolor Por sus hermanos De José Azenat Ella sabía Entonces ese dolor Que José pasaba Por sus hermanos Eso muestra Que la novia sabrá El sentir De Jesús Por Israel Por eso yo quiero leer De aquello Que Jesús ama Quiero saber De aquello Que Jesús ama Quiero conocer Aquello que Jesús ama Quiero valorar Aquello que Jesús ama Y el mismo plan Que Dios ha hecho Para los 144.000 Lo hace para la novia El mismo logro El mismo objetivo Aleluya ¿Quién se van hermana? Muy hermanito Que los denle Buenos días Saluda ya Hermano Pedro ¿Cómo le van a ir? El caracol Pero un tío ¿Quién es el caracol? ¿Quién es el caracol? El buen hermano Pedro Yo pediría